Hola a todos y todas, bienvenidos de vuelta a mi canal y en ese vídeo les quiero hablar un poco de la importancia que son los primeros minutos durante una entrevista de trabajo y es que hay estudios relacionados a esto que indican que los primeros dos o que los primeros cinco minutos son clave, incluso que los primeros 20 segundos, así que pues todos sabemos que la primera impresión cuando conocemos a alguien es súper importante y pues por eso estos estudios no nos vienen a revelar nada que no sepamos o nada que no nos podamos imaginar o que no podamos relacionarnos con y pues les voy a traer en este en este vídeo algunos tips para que ustedes logren tener una excelente primera impresión. Tip número uno, levanta los brazos, cinco minutos antes de tu entrevista levanta los brazos y mira el cielo y quédate así aproximadamente 30 segundos, piensa en todo lo que quieres hacer, es importante quedarse así y parece una tontería pero hay un estudio que yo vi en una TED Talk que habla de lo importante que es y a mí me ha servido, levantar los brazos 10-30 segundos hace que detengas todo tu mente y la pongas en una situación diferente, apagas notificaciones, etcétera y solamente te quedas haciendo eso. Tip número dos, prepara unos bullet points antes de la entrevista. Antes de la entrevista a mí me gusta tener una nota en donde digo las cosas que me parece importante que sepan de mí, mi experiencia, mi conocimiento, el proyecto más importante, por qué soy una buena persona para ser contratada, etcétera e incluso yo ya dejo muy al final temas a lo mejor de recursos humanos que pregunto si es el momento correcto de hacer o de no hacer. Estos bullet points me sirven después de haber levantado los brazos para estar bien consciente de qué es lo que quiero decir. Estos tips que les estoy dando no aplican sólo a entrevistas de trabajo, aplican a dar presentaciones, aplican a tener una junta muy importante, etcétera. Entonces pues se los dejo. Úsenlos en estos cinco minutos previos a la entrevista para que lo tengan listo. No entren antes a la entrevista, mejor tomen ese tiempo de la entrevista, normalmente ahora son videollamadas, para estar listos. Y si es presencial y tienen que levantar los brazos, pues métanse al baño o háganlo afuera del lugar al que van y hookers si a alguien les parece ridículo. Punto número tres, practica tu presentación. La primera pregunta o la pregunta más constante que te hacen es pláticame algo de ti, me puedes resumir tu experiencia profesional y esta presentación es importante que ya la tengas muy bien repasada, tanto en un tema como muy corto como en un tema un poquito más largo. La presentación tiene que ser concisa, clara, haciendo enfoque en tu experiencia. En el caso de tecnología, pues las tecnologías que manejas, tipos de proyectos, inténtale hacerlo más concisa y clara y que vaya muy acorde a lo que dice en tu currículum. Ellos normalmente te van a estar escuchando mientras leen tu currículum de ladito, así que tener una buena presentación te hace que vayas ganando puntos en esta seguridad. Punto número cuatro, me parece, demuestra seguridad. La seguridad es crítica, que se vea que estás tú muy seguro. Todos estos tips que te estoy dando, seguramente hasta este punto ya te hicieron sentirte más seguro porque los brazos los levantaste, tiene los bullet points, estás en tu presentación, la cual es tu experiencia. Nadie puede decir que no la tienes y te tiene que llevar muchísimo más lejos de lo que a lo mejor hubieras podido llegar. Los bullet points también te tienen que ayudar a que cuando sabes que te van a hacer algunas preguntas de tu experiencia, ya los tengas medio listos en tu subconsciente, ¿no? No tengas que ir a recordar así de, a ver, déjame pensar, etcétera, ¿no? Eso, ese dudar te hace ver inseguro, te hace ver incluso a veces hay personas que piensan que les vas a mentir. Entonces, mientras más seguridad tengas, mejor te va a ir en esos minutos. Y bueno, después de estos primeros minutos, de ahí todo puede cambiar. Así que, muy importante el inicio de una presentación o de una entrevista. Sigue estos tips, yo te los recomiendo. A mí me han funcionado. Y no sabes cómo me cuesta a veces, cuando yo entrevisto personas, intentarlas traer hacia este punto de que tengan seguridad. Porque si no, esas personas solitas empiezan a perder en la entrevista, ¿no? Empiezan a decaer, decaer, decaer. Y van dejando un mal sabor de boca. A veces no solamente para el manager que los va a entrevistar, sino para el departamento de recursos humanos que los tiene que presentar como excelentes candidatos. Entonces, así sean tres entrevistas o cuatro entrevistas, siempre prepárate y estate seguro de dar los primeros minutos muy fuertes en todas las entrevistas. Porque la primera impresión es muy importante. Pues bueno, voy a estar haciendo una serie de videos, muy probablemente, acerca de entrevistas. Este es a lo mejor el primero. Y pues aquí se los dejo y espero que les sirvan estos consejos. Porque este año, este año va a haber mucha oportunidad de cambiarse de trabajo. Se habla del gran proceso de renuncia. De hecho, en Chile Molite que estamos haciendo, o hicimos ya, un episodio de esto, el cual sale en esta semana de julio. Entonces, pues atentos a prepararse para entrevistas. Porque puede que ustedes no estén buscando trabajo, pero los Headhunters puede que los encuentren a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.